Hola, les pido una disculpa porque yo no me voy a poder ver, pero mi computadora hoy quiso no cooperar conmigo, entonces, pero pues aquí estoy. Bueno, me presento, soy Mayra Zurita, soy Frontend, y pues hoy les vengo a hablar un poquito del futuro de CSS. ¿Qué futuro, qué es lo nuevo que viene para CSS? ¿En qué podemos trabajar? ¿Cómo podemos mejorar en lo que venimos trabajando? Listo, bueno, ¿quién soy yo? Pues ya dieron mi presentación. Soy muy, muy, muy fan de poder ayudar a las personas para que puedan seguir aprendiendo. Este, me considero autodidacta casi en un 90%, y bueno, cualquier cosa que ustedes vayan necesitando en el camino, pues ahí me pueden mandar un tuit, y ahí estamos. Y bueno, vamos a empezar con el primer tema que es Grit. Grit hizo ruido hace mucho, hace un poco, un par de años, que fue cuando comenzó su boom, y este, y pues ahorita vamos a ver qué tal le fue a Grit. Y bueno, este, lo que está de azul son las personas, este, que han usado lo que es Grit, lo que está, vamos a ponerle como en verdecito, es lo que la gente conoce y sabe que es Grit, pero no lo ha usado. Y este pedacito que tenemos aquí de color gris, pues son las personas que no saben absolutamente nada de Grit. En el 2019, Grit tenía un 54% de personas que usaban Grit, y un 43% de personas que conocían Grit, pero no lo usaban. Pero este 2020 cambió en absoluto, en este 2020 Grit tiene un 73%, y de que la gente lo conozca, un 25%. Yo en lo personal, en muchos de mis proyectos, tanto personales y en la parte laboral, utilizo Grit. No lo recomiendo usar tan seguido en todo lo que vayamos haciendo, no, pero sí empezar a usarlo en lo que nosotros creemos que nos va a servir. Este, en lo personal, mayormente yo lo uso para crear cajitas en los divs, que sean más fáciles de manipular, y que no tengan que ser tanto código. Eso es en lo que respecta a la parte de Grit. Vamos a la parte de Flatbots. Entonces, Flatbots en el 2019 estaba en un 94%, y este 2020 llega a un 97%. Podemos decir que Flatbots y Grit son casi lo mismo, casi, pero no es igual. Digo casi lo mismo porque probablemente alguien que me esté escuchando me diga, Mayra, eso no es cierto, no son iguales. No, no son iguales, pero tienen mucha similitud en lo que hacen, entonces por eso digo que son casi iguales. Y bueno, yo también utilizo Flatbots, y yo creo que muchas de todas las personas que somos Frontend y estamos en este mundo utilizamos Flatbots. Y realmente nos ayuda a manipular un poco mejor todo lo que respecta a nuestro CSS y lo hace que sea un poquito más rápido a la hora de trabajar. Pero si a mí me pones en, me pones a decidir Flatbots o CSS Grit, te voy a decir que yo prefiero CSS Grit. No sé, me gustó más CSS Grit. Su ruta de aprendizaje para mí fue muy rápida, y creo que me sé un poquito más todo lo que respecta a CSS Grit que a Flatbots. Pero no se queden solamente con lo que yo les diga. Si a ustedes les gusta más Flatbots, adelante. Si a ustedes más les gusta Grit, adelante. O si ustedes utilizan las dos, adelante. Realmente creo que lo bonito de ser Frontend o de ser programador en general, es que tienes esa parte de poder aprender de todo un poco y utilizar todo lo que sabes en un proyecto. Y bueno, hablando de transiciones en lo que respecta a CSS, realmente en CSS podemos crear absolutamente todo. Creo que todo lo que nosotros queramos lo podemos lograr. Y las transiciones son algo importante, pero tampoco abusen de todas las transiciones que hagan en CSS. Este, bueno, en el 2019 las transiciones estaban en un 94.9% y en el 2020 bajaron un 94.1%. Vuelvo al punto, yo voy a tocar mucho en mi experiencia personal de la parte en la que manejo CSS. Porque a mí me encanta hacer CSS desde cero. Mucha gente me dice, Mayra, ¿te encanta complicarte la vida? Y probablemente sí. Pero siento que si lo hago desde cero, siento que sigo aprendiendo constantemente. No es que no utilice librerías, sí, sí las utilizo, sí utilizo frameworks que me ayudan a agilizar el trabajo. Pero ya las termino usando ya cuando realmente necesito entregar algo rápido. Pero de mientras, lo hago todo desde cero. Las animaciones, igual, me encantan. Me encanta usarlas mucho en las partes en las que estoy creando todo desde cero. Pero también, vuelvo a lo mismo, no abusemos de las transiciones ni de las animaciones. Porque en lo personal, cuando yo muchas veces entro a una página web y veo demasiadas animaciones, como siento que me pierdo. Y no está mal, pero tratemos de usarlas, las animaciones que más vayamos a necesitar en el proceso. Las animaciones en el 2020 estaban en un 90% de que la gente lo usaba, un 8% de que la gente lo conocía. En el 2020, un 91% de que la gente lo conoce y un 7% de que la gente lo conoce, pero no lo usa. Vamos al siguiente, que son las unidades que es, ¿cómo decirlo? ¿Cuáles son las unidades que mayormente las personas utilizan? Píxeles, abarca, es el número uno de todo. Siguiente es el porciento. El siguiente es View Hate, si no mal recuerdo. Y ahí tenemos las demás. Tú te puedes acoplar a las unidades que tú quieras, a las unidades que tú vayas a necesitar en el proceso. Realmente es a cómo tú te sientas bien. Yo conozco personas que trabajan solamente con porcientos y eso está bien. Conozco personas que solamente trabajan con picheles. Conozco gente que trabajan con centímetros, con milímetros. No importa. Vuelvo punto. Lo importante es que tú te sientas cómodo o cómoda trabajando eso. Y también creo que algo importante que tenemos que tener nosotros o todos, o todes, perdón, es de que tenemos que aprender a jugar con CSS. Porque CSS no solamente son picheles, no solamente es porciento. CSS es muchísimo más enorme. Y si ustedes se dan realmente la oportunidad como de aprender cómo funcionan las demás unidades, pues vas a decir, wow, he perdido mucho tiempo. Así me tocó cuando por primera vez utilicé VueHate. Pues dije, wow. Bueno. Los preprocesadores. Creo que esta parte es muy importante. porque hay muchas personas que utilizan post-CSS, SAS, Stylus o LEST. Los utilizamos en el proceso en el que nosotros estamos trabajando porque queremos mejorar nuestro CSS, porque queremos que nuestro CSS sea más bonito, más fácil de entender. no importa. Bueno. Post-CSS sigue en el número uno. En el 2019 estaba en un 91%. SAS estaba en un 90%. Stylus estaba en un 47%. Y LEST en un 46% en el 2019. En el 2020, post-CSS pasó a ser 92%. SAS pasó un 88%. Bajó. Stylus un 41%. Bajó otra vez. Y LEST un 39%. Bajó. Precisamente hoy en la mañana estaba leyendo que una persona estaba explicando acerca de un framework de CSS, o más bien una librería de CSS, que está padre, que está bonita, pero que a él le gusta hacerlo todo desde cero. CSS desde cero. Y bueno, vuelvo a repetir, a mí me gusta utilizar CSS desde cero. Eso no quiere decir que no sea cerca de los preprocesadores. En lo particular, he aprendido la parte de post-CSS. Y sí, realmente post-CSS es muy bonito. Realmente, si lo practicas mucho, puedes aprenderlo y lo puedes replicar bastante. Pero yo trato de utilizar los preprocesadores cuando es un proyecto grande y que el tiempo para hacerlo es muy corto. Entonces, utilizo los preprocesadores que me pueden ayudar a agilizar todo en general. Vamos a la siguiente, creo que esta es la parte más interesante, el CSS Framework, que creo que no se ve mucho. Esperen, voy a hacer la imagen un poquito más grande para que se pueda ver un poquito mejor. Ok. Denme un momento, porque lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos ver. Ya. Correcto. Denme un momento. Un momento. Bueno. Ustedes, ¿cuál creen que sea el CSS Framework que está a la cabeza? Probablemente ya lo hayan visto. Pero les voy a ir diciendo. Timeline CSS es el Framework favorito del 2020. Ya lo usé también. Y lo admito. Timeline CSS se lleva la corona. Es muy bonito. Su ruta de aprendizaje es bastante fácil, bastante ligera. Y realmente sí te ayuda bastante en todo tu proceso. Inclusive lo puedes poner en tus trabajos, tanto personales o trabajos, o tus proyectos de trabajo. Los puedes trabajar al mismo tiempo. Y no vas a tener ningún problema. En segunda, bueno, les voy a decir, 2019 a la cabeza estaba Timeline CSS con 81%. Bulba estaba en un 74%. Pure CSS estaba en un 67%. Dinos estaba en un 66%. Semantic UI en 61%. And Design en 57%. Material Lines CSS en 57%. También UIKit 54%. Bootstrap 52%. Foundation 45%. Y Primer 42%. Ahora vamos a ver 2020 cómo están. Vamos a pasar de abajo para arriba. Vamos a ver el que está en el último. El último con un 31% tenemos a Foundation. Después sigue con un 44% Primer. Hay un nuevo CSS Framework que es Spectre CSS con un 47%. Bootstrap tenemos un 48%. UIKit 49%. Smanting UI 51%. Skeleton uno nuevo 52%. Dinos 52%. Material Lines CSS un 53%. And Design un 60%. Bulba 61%. Pure CSS 71%. Y 87% Tyring CSS. Si ustedes se pudieron dar cuenta, hay muchos CSS Frameworks que bajaron. Unos bajaron muy feo y otros subieron, aunque sea un nivel. Y hay otros que subieron dos niveles. Pero creo que ahorita en el 2020 vamos a tener algo bastante interesante con CSS. Que es más Framework CSS que podemos utilizar en nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque cada Framework hace algo diferente y es mejor que otro. De todos los que están ahí, me gusta Tyring CSS. Material Lines CSS siento que es un Framework que le falta, que Google le meta más ganas a ese Framework. Porque en lo personal, a mí me gusta mucho Material Lines CSS. He hecho muchos proyectos personales con Material Lines CSS. El año pasado di una plática de Material Lines CSS. Y siento que le falta que más personas lo conozcan. Y bueno, a mí en lo particular, Bootstrap creo que es de los que a mí en lo particular no me gustan mucho. Pero lamentablemente aquí en donde yo vivo, Tabasco, México, utilizan demasiado Bootstrap para todo. Entonces, creo que en todos los trabajos en los que yo he estado hasta ahorita, no he tocado Bootstrap más que dos veces. Y eso ha sido porque tengo que entregar un proyecto de ya. Y lo más rápido que me dicen, utiliza Bootstrap. Pero bueno, ahorita que tengo más libertad para hacer varios trabajos, estoy utilizando Material Lines CSS y Timeless CSS al mismo... Bueno, no al mismo tiempo, pero los estoy uniendo en diferentes proyectos para poder agilizarlo. Pero también lo importante de este año es que les demos la oportunidad a los otros frameworks y los aprendamos. Eso no quiere decir que en tu trabajo exclusivamente utilices directamente estos frameworks. Porque muchas veces que en los trabajos no te dejan utilizar frameworks nuevos porque son muy nuevos y ya tienen una línea de aprendizaje o una línea de trabajo. Pero lo que sí ustedes pueden hacer es que en sus proyectos personales, cuando estén en casa, después del trabajo, fin de semana, el tiempo, en el momento que ustedes quieran, denle la oportunidad a otros frameworks de CSS para que ustedes lo puedan aprender. Y realmente se van a dar cuenta que no solamente hay Bootstrap, que no solamente hay Material Lines, que también hay un Foundation, que también hay un Skeleton, que también hay un Pure CSS ahí, muy bonitos y que necesitan que más personas lo conozcan. Y también es importante de dónde podemos seguir aprendiendo o de dónde podemos nosotros encontrar más información de CSS. Hay páginas, hay fuentes, hay revistas, hay blogs que son muy buenos y te traen la información más interesante de CSS, como CSS Tricks, es el número uno y le gana creo que a todos los demás. Tenemos a Dev2, Smashing, Code Drops, a List Apart y tenemos infinidades. Ustedes pueden seguir utilizando, creo que el recurso, donde ustedes más se sientan a gusto para seguir aprendiendo. Creo que no solamente se queden con una sola revista o un solo blog, sino busquen más, porque ahí pueden ustedes hacer un match con toda esa información. Y hay unos premios CSS y para la característica más adoptada fue GRID y después de los finalistas fue Object File y las variables. En la tecnología más usada gana Timeline CSS y los finalistas fueron Atomic CSS y CSS Modules. Tenemos otro que es de uno de mayor satisfacción, fue Post CSS y los finalistas fueron Timeline CSS y Styling Component. Si se dieron cuenta, Timeline CSS pudo haber ganado tres veces, tres veces. Así que si ustedes todavía no conocen Timeline CSS, vayan y chequen toda su información, toda su documentación y créanme que les va a gustar mucho y lo van a poder utilizar en general. Bueno, toda esta información la saqué de State of CSS. State of CSS siempre saca cada año lo nuevo de CSS, qué fue lo que se usó en el año pasado y hace una proyección de lo que nosotros vamos a poder usar en este 2021. También hay un State of JavaScript. Si ustedes también tienen la oportunidad, vayan y deseen una vuelta para conocer cuáles fueron los frameworks más importantes de CSS. Entonces, yo me despido y aquí les dejo mis redes sociales, las de Tecnolatinas, las de Hack Tabasco, para que ustedes puedan ir para allá, hagan preguntas y lo que ustedes necesiten, aquí estamos. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.